ah que mas? a ver esta se supone que si se abre ahi esta esto no se que era esto me dormio un dedo hay tenemos la pinche madre esta bala de punta hueca el daño extra causado por las balas tácticas penetran en los escudos enemigos 60 doble disparo duplica el numero de balas tácticas de cada cargador ay creo que es obvio no? no mami oh tengo para otra fragmentación lejana potente velocidad de lanzamientos de granadas de fragmentación e incrementa su alcance incrementa su alcance velocidad del proyectil ok aumenta el índice de recarga de escudos mientras generador de estilo esta activo no se ahi no se en la mano ah ya tenemos nueva habilidad con la F no se la de por el para el para el transportar o que pedazo no no es padrino bueno voy a comportarme como el capullo lameculos que soy que pasa contigo clis colega? Isaac no has cambiado no aun soy el mejor en lo mio lo cual por cierto es matar a mis enemigos ¡Obvio! ¡Y ese eres tú! ¡Hasta nunca, Cris! Oigan, y los robots ya vienen los robotitos ¿Ya no están? ¿Ya ni en el mapa aparecen? ¿Ya vienen ahora? Ah, sí, están, ya los vi ¡Juntitos civiles! ¿Civiles? ¿Qué no van a inventar, pero...? Listo ¡Tengo mello, güey! ¡Tengo mello! ¡Mello! ¡A la mierda! ¡Ya temí! ¡Qué pedo, güey! ¡Uy! ¡Lo hice mierda, pero en cortito! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo de estos güeyes que están aquí? ¡Ay, güey! ¿Pasarán nada? ¿Dónde está el pinche franco, tiraputa? Yo quiero una franco, papá Yo quiero una franca, papi ¿Sí lo maté? ¿Sí lo maté? ¿Cómo me cae? Que me muevan, güey Me chocan, oye, puta, de neta Para acá arriesgo la vida Si puedo hacer eso, ¿verdad? Uy, güey, se ve delante Uy, hijo de la verga Oye, bajo un chingo ¿Les cuido ese pinche francotirador? ¿Ya vieron lo que me bajó? Espérenme Espérenme ¿Otra vez, güey? ¿Este huele está más ok, güey? ¡Ah, s***! Y luego este pin lejo, güey Ahí está, güey, por fin Ya lo vio Pinche mono Ey, pendejo Se destruyó el sol ¡Ah, la mierda! ¿Ya vieron el puntote que salió? Con coronita y todo Ay, no seas malo Por eso me dieron la habilidad ahorita Me llamó la habilidad Aquí la voy a atribuir Este robocito Te hace con robocito Que te da escudo, güey Ahí viene el hijo de la Ay, güey, trate Este samurai ninja Marqueno Estacial Termo Nucleico Dragon Ball Z3 Órale, por fin Espérate, 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 espérate Espérate No seas malo Esto está muy OP Uy, ha viento una ráfaga De no sé qué mierda el güey Más consigo A ver Aviso Vais a palmarla a todos Oh, la lluvia Esa mamadora Voy a morir, eh No, no mami Voy a morir No veo Ay, mira No salió ni mierda, güey Y hay culeros con Necesito hacerme invisible Espérate Verá Oh, baja la vida Primero Y luego el escudo, ¿vieron? Ese güey trae escudo Huevo, mira No mames Me subí una mamada Espérame, espérame ¡CASTAÑAZO! ¡Activando capa! ¡Hola, hola, hola! ¡Hay bien a mamada! ¡Misiles! jajajaja jajajajaja ah si si wey adios ahora es un pinche robot que le da el escudo que si no a ese wey no le voy a hacer nada o si me lo van a hacer pinche robot no se puede no es para ponerse asi ahi esta es un pinche robot de mierda asi donde estas pute que no vieron como estas balas no tienen a bueno cabrón hacen un chulo de daño esto vida hay enemigos no podemos neutralizar ese punto de control desde lejos destruir las esquirlas las que? bien ah ya se vi mi amor y los otros oh esta un portal aqui wey no lo habia visto he visto la chingada vamos por el portal seguramente hay otro del otro lado y aqui ya hay enemigos aqui ya viene uno pinche portal dura mas que los weyes wey mejor que me toquen portales te amo no 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 estas balas neta no tienen a voy estan bien pasadas de lanza wey espere me voy a buscar todos los que puedan primero porque si abro ahi Y no recogí nada No, 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 wey No, 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 no Ah, casi me caigo, mamá Bien, ¿qué tal que hay una vida por ahí extra o algo así? No, no, no Vamos a decir una, chinga ¿Cómo te dan cosas? A esa no la di, wey No hay ni una vida, es neta Está padre el juego, no? No, 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 está gustando Pero Eso de la vida está carajo No traigo ocho vidas, no, ni enrique les agarré la otra Ok Que me están matando Me estoy tocando Che puto Esperen Me hice invisible por si me bajaba el escudo Luego lo conseguí irme y luego espero No me baja el escudo No me hagas No me hagas Seguimos a casa de la chingada Aunque no nos están churrando Aquí es el dañado Oh desequipo de la chingada Mientras mas ambulancia sea mas daño hace Que miedo Ya sabré aquí hay un ¡No puedo ponerse así! Wey, duran mucho para estar tan chiquitos ¡No espero ponerse así! ¡Ay, wey, qué pedo con su láser! ¡Ay, wey, qué pedo con su láser! No me bajó nada, ¿no? Pero... Pero sí da miedo. ¡Ay, hay un grandote, wey! ¡No, no, no, chico! ¡Qué pedo! Llegaré, llegaré, llegaré ¡Uy! ¡Y ya no hay nada! ¡Ah! ¡Sí creo que ya no hay nada! Esperenme tantito, ya estiro los dedos ¡Ay, nomás! Cuadrame los dedos, de dulce es bien cañón Muy borrado Falta de sobor servirlo así ¡Hala, amigos! ¡A ver si aprendes, novato! O sea, me dan unos putazos a distancia ¡Wow! ¡Ey, nomás los putazos a distancia! ¡Qué pedo! Llego 7 ahí, viene más Ahí está Faito completo Oigan, necesito vida ¡Me hurr! ¡Ah! ¡A huevo ahí está! Es que si ya había durado mucho sin vida ¡A huevo! ¡A huevo ahí está! ¡A huevo ahí está! ¡A huevo ahí está! ¡A huevo ahí está! Parece que estáis decididos a darme para el pelo, ¿eh? Bueno, si queréis un pedazo de este Magnus Tendréis que veroslas con Jeff Mi unidad centínel a C1 más violenta Es un poco excéntrico, pero mata como nadie Jeff, unos capullos van hacia ti Me gustaría que los mataras y... ¡Soy Aragnes, el rey araña! ¡Señor de todas las arañas! No, hoy no, ¿vale? No eres un rey de las arañas Eres una unidad centínel a C1 Y te llamas Jeff ¡A huevo! Están peleando sus reyes Están peleando sus reyes Mátalos de una vez, ¿vale? ¡No pasarás! ¡Porque hay una araña gigante en medio! ¡Jejeje! Dios, Jeff está... Muy metido en el rollo de las arañas Eh... Se me ha ocurrido una locura Como todas las colonias de la RPU El complejo está equipado con fumigadores Que lidian con los constantes brotes de bichos de Blish ¡Esos cabroncetes! ¡Usadlos contra Jeff! ¡A lo mejor así se relaja! Nunca ya está ahí entonces No mames, voy a pelear contra un pinche robot de araña gigante Oigan, ¿y si Macerco me matarán? No, ¿ah? Aquí debe de haber un chingo de cosas escondidas seguramente Pero no los vamos a chocar ahorita Porque si no me la van a partir ¡Ah! ¡Ah! ¡Gas veneroso! ¡Letal para las arañas gigantes! ¡Mejor si mato a esos payasos! ¿Qué pedo con esto? ¡Qué cagada! ¡Pretal para las arañas gigantes! ¡Y robóticas! ¡Ay no mames! ¡Yef! ¡Yof! 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 ¡No soy un robot! ¡Sino una araña! ¡Ah! ¡Ay te quiero! ¡Suscríbete al canal!